Un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas, el más pirata de las redes, nada es original, entrevistas con Nass y los directores de la selección oficial de Ultracinema, edición y hacker. Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Yo pues con mucho gusto y pues encantado como cada semana de poder platicar con creadores y creadoras del cine experimental, pues en particular de nuestra región de América Latina. Y pues en esta ocasión pues va a ser un programa muy guaso porque pues va a ser un programa pues dedicado a una pieza que estuvo en la selección de cine experimental boliviano que tuvimos hace unos meses dentro de las actividades del décimo aniversario de Ultracinema. Recuerden, este es el podcast más pirata de las redes, nada es original y me acompaña nuestra conductora invitada Camila Perales, también desde desde Bolivia. Hola Camila, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, estoy feliz de acompañar una vez más. Pues pues también estamos muy muy contentos y pues a nombre de de Michael Ramos que que no sabemos dónde anda ni qué está haciendo, bueno, sí sabemos, pero así le ponemos como más dramatismo a la historia, pues quiero agradecer a a quienes nos escuchan y pues también Carla González Treviño, que también tampoco sabemos qué está haciendo y dónde anda, pero también le mandamos un saludo muy muy afectuoso. Y el día de hoy tenemos a Miguel Barrero, también desde Bolivia y me da mucho gusto pues pues platicar platicar con con Miguel. Hola Miguel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Súper bien aquí agradecido por la invitación. Bueno, no, pues al contrario, muchas muchas gracias. ¿Dónde estás? También en La Paz. Estoy, sí, en La Paz. Sí, en La Paz. Muy bien. Entonces esta charla no solo va a ser, no solo va a ser guasa, sino también va a ser muy alta, ¿no? Porque pues es la capital más alta del mundo, entonces será una charla de altura, mucha altura. Bueno, pues no sé, Camila, si quieres empezar con la primera pregunta a Miguel. Bueno, o sea, tal vez antes de adentrarnos en el proyecto en sí y cómo surge, un gesto que me parece muy interesante que tienes en el corto del debate es que al inicio vas mencionando tres espacios, ¿no? La Universidad Mayor de San Andrés, el Laboratorio de Cine Sin Cash y la Escuelita Pop. Tal vez podrías contarnos un poco cómo ha sido tu experiencia de formarte en cine. Porque tú sabes que yo no he estudiado cine en mi caso, ¿no? Pero también creo que tu caso es bien interesante y creo que muestra también la experiencia de varios aquí, cómo nos formamos, ¿no? Especialmente los que se dedican a algo más experimental. Sí, total. Bueno, yo quería poner los tres porque creo que eran tres instancias, digamos, bien importantes de mencionar. Primero porque era un trabajo universitario inicialmente, el EBAT, que lo hice en el marco de la UMSA. Pero la enseñanza en la UMSA es tal vez más tradicional y esta idea de intervenir sobre un archivo, de hacer un cine experimental, entre comillas, sale en realidad de la Escuela Popular, ¿no? Que es la primera escuela en la que he estado, digamos, ¿no? Escuela entre comillas también porque era un grupo, en realidad, de gente que se reunía a hablar de cine y, claro, los que más sabían nos guiaban, nos mostraban buenas pelis. Y, claro, siempre menciono la Escuela Popular porque creo que ahí es, no sé, remite a esa escuela hartas cosas de las que me han quedado luego, ¿no? Luego puse el laboratorio de cine sin cash porque es un laboratorio que pasamos con, tú estabas también, ¿no? Con el Pablo, no, pensé que estaba, con el Pablo Barriga y la María Domínguez. Y ahí María o Pablo, tal vez, no estoy seguro, nos mostraron el trabajo de Martin Arnold, que es lo que me baso, ¿no? Es esta idea de agarrar una secuencia y repetir, 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 así de una manera medio neurótica para demostrar, tal vez, o para mostrar algunas cosas que tal vez el ritmo del cine, que es muy rápido, pasan desapercibidas, ¿no? Que están ahí de fondo, pero a veces son esas cosas que te dicen cosas interesantes también, ¿no? Por eso están los tres lugares, ¿no? Creo que son lugares bien importantes para mí y que les tengo cariño, mucho cariño a la Escuela Popular, mucho cariño al laboratorio que hemos pasado con Pablo y María y el trabajo lo hice en el marco de la UNSA, entonces no podía dejar de nombrar la UNSA tampoco. A mí justamente me llamó la atención que, bueno, al final mencionas, ¿no? Este trabajo se hizo para la materia de, ¿qué opinó el profesor o profesora? Porque eso, ahora que mencionas que en la UNSA tienen una formación más, pues a lo mejor tradicional, más clásica, de pronto a lo mejor puede causar como extrañeza, ¿no? Como alguna sorpresa a este tipo de trabajos más de corte experimental. ¿Qué opinaron tus compañeros? ¿Qué opinó la profesora, el profesor? Bueno, cuando lo expusimos, porque claro, la primera proyección fue en el curso, ¿no? Así, exponiendo los trabajos, digamos. Y era un trabajo sobre análisis de una publicidad, que había que pasar la publicidad y hacer el análisis sobre cuáles son los elementos denotativos, connotativos, qué sé yo. Entonces, yo hice esto a partir de la repetición y había un texto también que iba diciendo, como que aquí se ve esta imagen, digamos. La primera reacción fue de una risa nerviosa de parte de algunos compañeros y como que, ¿por qué se está repitiendo tanto? Y claro, terminó y un compañero específicamente se rió mucho y dijo, ¿por qué te impreso? Estaba así medio sorprendido. Y al final, el docente nos puso buena nota. Sí dijo, ah, queda un poco raro esa forma, muy experimental, pero está bien el trabajo y se lograba lo que se quería hacer, ¿no? Como me pareció divertida la reacción de los compañeros y además me pareció un recurso así interesante, lo quise mandar también al Festival Radical, pero ya estos textos sobraban, ¿no? Porque eran muy explicativos, muy como para cumplir la materia. Entonces, al eliminarlos, creo que aún sin los textos se sentía lo que se quería decir con los textos, ¿no? Como que, miren esto, miren esto, miren esto, esta parte, hice esto, digamos, ¿no? Pero ya sobraba el texto solo con la repetición y ya daba la sensación que tenía que dar. Y así quedó. Pero ahí yo te preguntaría también un poco, y aquí puedes desahogarte también muchas cosas. Aquí es un lugar de tabús y se destapan. Entonces, también creo que es interesante que haya esa reacción cuando en sí la carrera de cine de la UNSA también es un poco un experimento, ¿no crees? Porque sigue siendo un programa. Tal vez podrías contarnos también un poco de tu experiencia colectiva, tanto en la escuelita como en la UNSA. Sí, también, también tal vez es incorrecto decir que tiene un enfoque más de cine tradicional, porque en realidad no está consolidado tal vez un enfoque así unitario, ¿no? En la carrera. Tenemos, según yo, dos tipos de materias. Unas que son súper teóricas, así como antropología de la imagen, que nos han bombardeado también esas materias. Y este trabajo era para una de esas materias. Y otras materias, que son las más prácticas, que sí están como que muy, muy enfocadas a un cine narrativo tradicional, digamos, ¿no? Y te enseñan las reglas del eje y esas cosas, ¿no? Entonces, en la UNSA ahorita hay esas dos vertientes, tal vez, ¿no? Que se están peleando ahí los teóricos contra los del cine tradicional. Y sí hay, bueno, se puede hablar un montón, ¿no? El programa. Sí hay deficiencias. También es una gran ventaja, yo creo, poder estudiar cine en una universidad pública. Se pagan 27 bolivianos anuales, que es nada. Entonces, como todo va a tener sus pros y sus contras, ¿no? Pero, en todo caso, con este bagaje, por eso me parece importante resaltar estas dos otras escuelas, digamos, o talleres que he pasado de cine, que eran las que me daban, tal vez, estas otras herramientas, ¿no? Que están más relacionadas a la forma, a la repetición o a la experimental, digamos. Sí, justamente a mí lo que me llamó mucho la atención, una brevísima anécdota, alguna vez en la maestría nos pidieron como grupo, hagan unas fotos con las categorías estéticas tradicionales, ¿no? La belleza, la fealdad, la tragedia, la comedia y todo esto. Y nos pusimos de rebeldes y dijimos, no, vamos a hacer unas categorías estéticas que tengan que ver más con la contemporaneidad. Y justamente una de esas categorías entre mi grupo, justamente es la repetición. Y yo creo que, yo creo que en el caso de Elevate funciona muy bien, sería interesante de pronto ver el trabajo, digamos, la primera versión con textos. Pero yo creo que la repetición funciona como muy bien, ¿no? Creo que trabajas como de una manera como muy puntillosa, ¿no? Como decir, ¿qué está pasando, no? Entonces, ¿cómo llegaste a, primero al material, no? Porque, bueno, en los créditos nos explicas un poco, ¿no? Qué es material encontrado, cómo llegas a este material y cómo llegas justamente a esta, pues a esta técnica, ¿no? De la repetición, porque creo que es como muy, muy contemporáneo, es efectivamente como un discurso muy contemporáneo. No sé si nos puedas platicar un poquito acerca de ese proceso. Claro. Bueno, la publicidad original, esa de Paseña, sin ninguna intervención, ya tiene una fuerza enorme, ¿no? No una fuerza que ellos querían. Bueno, también supongo, ¿no? En la época, la fuerza que ellos necesitaban para hacer una publicidad y vender más. Pero verlo hoy, así con distancia, deben ser 30 años de distancia o 25 por lo menos. Entonces, denota ciertas características de la sociedad boliviana, ¿no? Entonces, la materia prima que he usado para hacer las repeticiones ya tenía una fuerza bien importante, ¿no? Con otros, he tratado de hacer el ejercicio con otras publicidades y en algunas funcionaba mejor, en otras no tanto, ¿no? Pero en esta creo que es la que más se descata acá, va justamente porque la publicidad misma ya tiene elementos que son muy fuertes, es muy, la música es bien estrambótica, entonces al repetirla igual se crea esta, es un poco desesperante, ¿no? Porque la música de por sí ya es así como que una música bien publicitaria y las imágenes que tiene el video original ya son bastante buenas, ¿no? El video lo he encontrado, bueno, teníamos, la tarea era justamente esa, ¿no? Hacer el análisis de una publicidad, entonces he empezado a buscar publicidades nacionales. En Bolivia hay muchas publicidades que son así realmente increíbles, ¿no? Como de Corimexo o cosas así, entonces he empezado a buscar, ¿no? Corimexo son sillones de cuero y te ponen mujeres semidesnudas, ¿no? Y dicen 100% cuero y no sé si así venden sillones, pero hay una tradición, creo, de que se hace en la competencia los publicistas para ver quién saca, si la publicidad más sexista o la más clasista o la más rara, ¿no? Entonces sí he buscado varias publicidades y quería ver algo, o sea, mientras más lejos podía llegar, o sea, si encontraba una publicidad de los años 40 hubiera sido genial, pero claro, ni siquiera existía televisión en Bolivia en los 40, entonces estaba buscando publicidades antiguas. Y llego a este trabajo que me parece que dejo el link en el video, no sé si está en el video, pero en la descripción del video sí, que es un trabajo, que también es un trabajo universitario, que alguien hizo, alguien que yo no conozco, con, rescatando publicidades muy interesantes, ¿no? Y ahí es un video largo de unos 20 minutos, tal vez más, en el que él presenta como tres o cuatro publicidades y habla, ¿no? Ah, Paseña hizo esta publicidad hasta el año, digamos. Es otro tipo de análisis que él realiza, pero no sé cómo habrá conseguido la publicidad y cómo la subió, ¿no? Y eso me pareció genial, entonces me pareció muy importante mencionarlo también, ¿no? Le agradezco a la persona que lo hace, que es de otra universidad, de otro tiempo que comparte eso, ¿no? Entonces llegar a eso también ha sido importante porque sí he hecho la prueba con otras, con otros videos, con otras publicidades, pero cuando llegué a esa me di cuenta que más tenía fuerza y que más se prestaba al ejercicio, ¿no? Y de hecho, cuando empecé a intentar hacer cortes, realmente me parecía que sí valía la pena que no sea solamente un ejercicio de la universidad, sino que la pueda mandar a vestir valor radical, digamos, ¿no? Que tampoco lo mandía a más lugar. A mí me parecía igual interesante que justamente sea una de Paseña, ¿no? Porque Paseña no es cualquier marca de cerveza, es como una marca muy popular y que además siempre invierten mucho en su publicidad. Incluso había esta más o menos por el 2010, donde el director Juan Carlos Valdivia dirigía y es como bastante conocido aquí y se hacía pasar casi como por Spielberg casi como y con personalidades Paseñas, era, no sé, era un poco incómodo de ver, pero igual me llama la atención este discurso que maneja el debate, que seguro lo vamos a hablar con más cuidado, porque cuando yo hacía investigación hemerográfica en publicidades de los años 20 en los periódicos nacionales, casi siempre es gente blanca dibujada, ¿no? Porque nunca, o fotos de gente blanca o gente siempre de clase alta, no siempre blanca, pero sí de clase alta siempre y solamente en las propagandas de Paseña habían cholas, por ejemplo, una chola, una mujer de pollera ahí con la cerveza, ¿no? Y era interesante que casi la presencia de otro tipo de personas de otras clases o cholas aparezcan solamente en la publicidad de cerveza, no sé, me parecía, me llamaba la atención, ¿no? Y que luego hayan querido tal vez modificar su público, ¿no? Y su discurso, porque también me acuerdo haber visto otra donde, más moderna también, de Paseña, en la que están en un lugar como si fuera la Belle Époque, la Paz, así como Parisina o algo así, y no sé, eso me llama la atención, ese cambio de discurso que tal vez han tenido en determinada época y volver la Paseña en algo que significa más un estatus, ¿no? Sí, totalmente. Paseña es tal vez la industria nacional más importante, de más presencia. No sé, siento que tal vez hay muchas industrias nacionales que solo están en la ciudad, pero Paseña llega realmente a todo el país, a las áreas rurales. Y también es interesante, bueno, a raíz de este corto pude participar del laboratorio de apropiación del Festival Radical, la AAP, y ahí dentro de la Cinemateca pude ver el archivo fílmico que tiene la Cinemateca y una de las primeras, tal vez la primera publicidad hecha en Bolivia es de Paseña, ¿no? Y están las cintas sobre una publicidad de Paseña de los años 25, me parece, algo así, realizada tal vez por Maidana, y está dentro de las cintas de ellos, ¿no? Entonces, claro, me parece que es bien interesante jugar con Paseña porque ellos tienen una influencia muy grande sobre la sociedad boliviana y también esa tradición, ¿no? Si es que la primera publicidad de Paseña, o sea, de Bolivia ha sido la de Paseña, que son estas publicidades que se mostraban en el cine, además, ¿no? Ni siquiera en la televisión, tienen harto material, ¿no? Tienen harto material de que sacar. Luego he tratado de continuar el ejercicio de hacer como que dos cortos más y, así, interviniendo en publicidad y también enfocado en Paseña, ¿no? Porque Paseña es el que más produce y, claro, tienen publicidades más interesantes, ¿no? También, en comparación a otros. Sí, eso. Tal vez sería interesante que nos cuentes igual quién es Velasco Maidana y también un poco este del Valdivia, ¿no? O sea, creo que eso igual, ahí hay una relación con el cine que no había pensado antes. Sí, de hecho, yo tampoco había pensado hasta ahora que lo mencionas. Velasco Maidana, bueno, es considerado el primer cineasta, pero primero que hace ficciones, ¿no? Que su película Guara Guara ha sido restaurada en el 2006, me parece. Es una película del 29 o del 30, no estoy seguro. Es interesante porque Maidana, antes de eso, firma otra película que se llama, no recuerdo qué se llama, Algo con el lago, que era un romance entre un indígena y una señora blanca de la alta sociedad Paseña. Y supuestamente dicen ahí los rumores que a la gente no le gustó y que quemaron la cinta en público, ¿no? En todo caso es una cinta que está perdida, que no la conocemos hoy. Y la que se conoce es la posterior, que es Guara Guara, ¿no? Que se considera la primera película boliviana, aunque hay otras películas bien interesantes que tal vez merecen ese puesto, como El Bolivio Fatal de Luis del Castillo. Pero bueno, eso ya son otras charlas. En todo caso, Maidana también hacía publicidad, ¿no? Entonces, las primeras publicidades corresponden a Paseña. Si es que tal vez ha habido alguna antes, ¿no? No sé, pero creo que de las que se conservan, de las que están las cintas ahí en la Cinemateca, esa sería la primera. Y también creo que es bien notorio que hay una élite intelectual que está rondando ahí alrededor de Paseña, ¿no? O sea, en la publicidad que escogiste no es tanto así, pero Maidana, por ejemplo, esa película de Guara Guara, era toda la gente cool, los niños cool de su época, actuando, trabajando en la escenografía y todo eso, ¿no? Escritores famosos, creo que está Marina Núñez del Prado y así un montón de gente, ¿no? Pero eso me llama la atención, que tal vez de ahí también viene esa aspiración de estatus, ¿no? Al incluir siempre la intelectualidad, que es muy, aquí le decimos también rosca, ¿no? Que eso es como algo muy inalcanzable, muy hermético. Sí, totalmente, totalmente. Y creo que en la publicidad de Elévate, en la original, se denota eso, ¿no? Porque es como que mejora tu clase, ¿no? Si tomas Paseña vas a ser mejor en la sociedad. Y claro, Maidana en Guara Guara, la princesa Inca es una actriz francesa, ¿no? Entonces quedan esas cosas. Y claro, esta otra publicidad que dices que la hizo Valdivia es esta que están como en un boliche y están todas las celebridades de la bohemia Paseña, no sé si es bohemia, pero como que, claro, todos, y todos ellos toman Paseña, digamos, ¿no? Y están riendo juntos y pasándola bien. Y tal vez sí denota esa misma aspiración por, no sé, por subir de estatus social o de categoría, digamos, ¿no? Que es muy presente en Bolivia. Y me imagino que en toda Latinoamérica. Sí, yo creo que tocas un punto como bien interesante porque creo que al ver tu trabajo, yo identifico de manera inmediata, ¿no? Porque la publicidad original, o sea, sí, el mensaje es muy fuerte, ¿no? Vemos, como dice Camila, gente blanca o gente que tiene un estatus social como muy alto y eso se nota de inmediato, ¿no? Yo creo que es como muy fuerte este... el mensaje, como dices. Y ahora que mencionabas, yo la verdad no debo confesar que de ficción he visto, yo creo que nada más Jonás y la ballena rosada de Valdivia, justamente. Y es interesante lo que mencionas, ¿no? Cómo que la actriz es francesa de esta película y en el caso de esta película de Valdivia, los actores eran mexicanos, ¿no? Al menos los principales. Y uno, pues, ahora que hago remembranza, pues sí, es como una... Pues no sé si llamarlo vicio de la sociedad, no solo boliviana, sino latinoamericana, ¿no? Entonces, yo creo que haces un análisis como muy, muy contundente en ese sentido. Yo creo que más de uno como espectador nos podemos identificar justamente con este sexismo, clasismo que vemos constantemente en la publicidad de nuestra región, ¿no? Y yo me acuerdo en México hace muchísimos años, igual en la publicidad que se proyectaba en los cines, antes de la película, no me acuerdo qué cerveza era, pero era la rubia que todos quieren, ¿no? Y además, pues sí, una mujer rubia que no tiene, pues, como nada que ver con las características de nuestra Latinoamérica, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que, bueno, más que pregunta, era justamente un comentario y además es de pronto, no es de pronto, es muy interesante saber cómo también de pronto estas personalidades del cine también como que están en una burbuja, en una élite, y eso ha pasado muchísimo también en México, ¿no? Y ahora que lo mencionan ustedes, pues también sucede en Bolivia, ¿no? Que de pronto está, como dijiste, rosca, que es como algo inalcanzable, cuando en realidad en nuestra región no existe una industria cinematográfica como tal, ¿no? El dinero está, digamos, en la publicidad, ¿no? Más bien eso era como un comentario más que otra cosa, porque sí me sorprendió tu trabajo porque, pues, es muy fuerte. La verdad es que es muy fuerte el mensaje original, pero también la alteración del trabajo, pues, refuerza esa parte, ¿no? Ahí tal vez yo te preguntaría también, se nota bastante este modelo de vida también muy específico, ¿no? Porque son chicas jóvenes y son hombres mayores. No, ni siquiera es como que está apuntando solo a una juventud, sino que es un grupo bien específico. Y en ese sentido también yo leía esta repetición como algo también que le aporta humor. Y no sé si tú habías pensado en el humor al hacer este trabajo. Sí. Creo que la primera intención de la repetición, más que el humor, era como que, miren esto, miren, pero miren, y miren, y miren, y miren, como que esto está pasando y el, y claro, eso que dices, ¿no? es porque hay una historia en toda la publicidad, ¿no? Que es un señor que conoce a una señora en una boda, entonces luego hay un cumpleaños y luego hay una especie de bautizo porque hay un bebé, entonces hay tres espacios y sí son como que mujeres rubias, jóvenes, y los hombres, uno de los personajes tiene bigote, ¿no? Que tal vez le da esa sensación de que es un poco mayor. Creo que se encuentran varias cosas de la sociedad boliviana, ¿no? Solamente con esas imágenes. Y iba a otro lado. ¿Cuál era la pregunta del comentario? Es que igual sí, mi comentario pregunta era medio confuso, pero digamos, Ah, la comedia decía. Sí, 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 porque incluso hay una parte donde es como, ah, 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 y es, o sea, medio risa al verlo, ¿no? Sí, sí hay algo de humor. Creo que en otros trabajos que hice como esta época de la historia, siempre pongo algunos chistes que no sé si alguien los entiende, ¿no? Pero sí me he dado cuenta de que no sé si causaba así un humor como que realmente que te causaba gracia o si era una reacción nerviosa o si era una reacción nerviosa, pero como les contaba, cuando, cuando hemos puesto, algunos estudiantes se reían, pero claro, era esta risa nerviosa, ¿no? De que tal vez no estaban esperando esa repetición y eso les ha causado así nervios, ¿no? Y eso me ha encantado, ¿no? Cuando he visto, he dicho, genial, que reaccionen así, no esperaba que sea así, no tenía idea cómo iban a reaccionar, pero sí hay algunas partes del bebé, ¿no? Que tiene algo de humor, como dices, creo que sí tiene razón. A mí lo que me, bueno, porque también es como una de mis prácticas es justamente el archivo, ¿no? Que es como pues una memoria y nos refleja un contexto social, económico, de la sociedad y el laboratorio, ¿no? que mencionas la app que es como uno de los, yo siento uno de los pilares. ¿Tú cómo ves este cine de reempleo en Bolivia? ¿Cómo se han acercado? Hablaste de la cinemateca. ¿Cómo es el archivo, digamos, en Bolivia? ¿Es fácil acceso a los archivos públicos? ¿Cómo se han acercado los cineastas, los creadores? ¿Cómo se han acercado a este cine de reempleo, de reapropiación? ¿Cómo está, digamos, la movida allá en Bolivia? Bueno, pienso que tal vez justamente a partir del Festival Radical, la escuelita popular también era la misma gente del Festival Radical, estaba muy relacionado, buscan estas alternativas, este uso de archivo, el AAB, que es justamente el laboratorio de apropiación del archivo audiovisual boliviano, está incentivando tal vez que a la gente que le interese pueda trabajar en ese aspecto. Y yo he trabajado 100% con material digital, porque acceder al archivo físico, digamos, fílmico, que está en la Cinemateca, es como que sí, en el taller hemos podido entrar a las bodegas y ver que existe ese material, pero la Cinemateca también es una institución que funciona muy, pataleando un poco, ¿no? Porque no hay mucha gente, no hay, supongo que no hay presupuesto para que haya la gente ahí que debería estar como que recuperando este archivo, todos se quejan, siempre hay mucha burocracia para acceder, yo no, ni he tratado porque no sé ni cómo, bueno, he podido, he tenido la oportunidad de pasar a unos talleres para trabajar con fílmico, pero no es algo que, a lo que yo me pueda enfrentar también, si no es que yo podría ir y decir, ah, denme el archivo y yo voy a hacer algo, digamos, porque es un proceso complicado, el de digitalización, el de acceder a ese material, han anunciado que están adquiriendo un escáner en la Cinemateca, no sé en qué estará eso, sería genial, ojalá que se pueda hacer un trabajo ahí de recuperar esas cosas, creo que hay gente tratando de trabajar con archivo, pero, no sé, pienso que la gente que más puede trabajar con archivo también responde a esta rosca, o no sé si esta rosca, pero necesitas las oportunidades monetarias para llevar a cabo ciertos proyectos, ¿no? Y mucha gente no tiene esas oportunidades, yo, los trabajos que he hecho con archivo, todo ha sido archivo digital, ¿no? que he conseguido material en internet, igual ahí buscando la forma de piratear las cosas siempre que se pueda, ¿no? Y creo que ahí hay dos cosas, ¿no? Que sería interesante compartirlas, yo creo que estudiando literatura me he enterado que este, digamos, este olvido del archivo es histórico, y son ciertas figuras de gente muy buena onda, podríamos decirlo de una manera sencilla, que se ha encargado de coleccionar, de preservar ciertas cosas, porque, por ejemplo, no tendríamos acta de independencia si no fuera por Gabriel René Moreno, así que le dijeron, bueno, a ti te gusta coleccionar papelitos, toma esto, y él lo guardó bien y gracias a él tenemos, porque si no lo hubieran votado, digamos, ¿no? Y de hecho que el archivo de Sucre, que es el más grande de Bolivia, de libros y documentos, es gracias a ese coleccionista, ¿no? Y por otro lado, ya para ir precisando, creo que sería interesante que nos cuentes un poco cómo es esto del fílmico en general aquí en Bolivia, y también cómo es la piratería también aquí en Bolivia. La piratería es maravillosa porque realmente siento que se reduce un montón la brecha entre el primer mundo, digamos, y el tercer mundo acá en Bolivia gracias a que podemos acceder a casi cualquier texto, casi cualquier película de manera gratuita por la piratería, no gratuita, pero mucho más accesible y el grueso de la población, ¿no? Creo que la gente que puede trabajar con fílmico es gente que tiene los recursos para hacerlo o que tradicionalmente ha tenido eso, ¿no? Que sus abuelos tenían una cámara de Super 8 y por eso tienen esa cercanía, digamos, con el material. No es mi caso, yo además que no sé cuando era niño tenía estas cintas de cinta magnética de Super 8 también se llamaba, creo, o no Super 8 pero 8 milímetros que luego se pasaba a VHS y de hecho ahora yo estoy tratando de recuperar los VHS de la familia porque es a lo que se diría, ¿no? Pero me acuerdo por ejemplo que en el marco del Festival Radical trajeron justo a Anthony Pinet, un cineasta español que trabaja la intervención de fílmico y él dio un taller y yo no participé de ese taller pero por las cosas que vi que habían pasado o trabajo yo realmente sentía que era muy lejano para mí hacerme al que puedo intervenir el archivo fílmico, digamos, ¿no? Entonces para mí si es que el cine experimental era ese trabajo con material fílmico para mí era muy lejano y muy ajeno, ¿no? Y no es algo con lo que yo haya crecido. Creo que muchos de los que han participado de ese taller y que trabajan hoy con material fílmico son personas que tienen esa posibilidad o que han tenido esa cercanía con el material de niños, ¿no? En mi caso estoy más cercano al VHS entonces lo que estoy tratando ahora de hacer es de recuperar archivos de VHS que todos tienen en sus casas, ¿no? Entonces le llamo a mi tía si tienes algún VHS y botado y me lo están pasando y estoy tratando de digitalizar eso, ¿no? Creo que se acomoda más a mi a mi realidad, ¿no? No podría trabajar con fílmico a no ser que me ponga a estudiar o a ver un curso de restauración o cosas así, ¿no? Pero no es algo natural, digamos. Pero creo que, claro, lo digital te da esa chance de trabajar con otros archivos, ¿no? Tal vez más más de ahora. En 2019, por ejemplo, hemos tenido aquí una serie de eventos particulares que nos han dejado un poco más traumatizados de lo que ya estamos y creo que ha sido súper interesante que mucha gente ha empezado a trabajar con ese archivo, ¿no? Y hay varios videos, varios cortometrajes que han sido parte también de una muestra de Radical en Bolivia Salvaje, creo, que eran trabajos que usaban este archivo que ya no es que tienes que ir a tocar la puerta de la Cinemateca para acceder, ¿no? Sino que era el archivo que está ahí en las redes sociales y que también es un material con el que se puede hacer muchísimas cosas. Tal vez en ese sentido también hay como cierta inquietud, yo comparto eso contigo por trabajar algo material, ¿no? O sea, de lo material de la imagen pero no podemos acceder precisamente al fílmico y la rotoscopía en ese sentido creo que es como una técnica muy interesante y de hecho que en otro trabajo que tienes posibilidades formales del autoempleo, es que es un poco complicado el título, lo busqué, pero tal vez podrías contarnos un poco eso, ¿no? porque creo que pintar, intervenir estas imágenes pero impresas es como que sana un poquito esa imposibilidad que tenemos con el fílmico. Sí, totalmente, has dicho bien el nombre, ni siquiera cuando lo han programado en Radical lo han escrito bien, se han comido ahí palabras, creo, pero gracias por decir bien el nombre. Justamente la idea de este corto sale de de esa imposibilidad de trabajar con el fílmico, ¿no? Entonces yo veía y no sentía que sea honesto para mí que me vaya a buscar cintas y empezar a trabajar con eso, sino que yo en ese momento trabajaba mucho con fanzines básicamente o con, también con impresión de archivos digitales que me pasaban y que querían tenerlo en físico. entonces yo sí trabajaba, o sea, mi medio era las impresoras y el papel, ¿no? Entonces tenía varias impresoras y un montón de papel y mi idea era como que, bueno, si yo no puedo ser antepinete y trabajar con filme de verdad, voy a imprimir mis fotogramas y voy a adaptarlo a lo que yo sí hago, digamos, a lo que sí es cercano para mí. y posibilidades formales del antepupleo es resultado de eso, ¿no? Es resultado de mostrar así como he trabajado durante muchos años lleno de impresoras y de papel y como escupían tinta, ¿no? Y todo eso y lo que hice es justamente imprimir los fotogramas en las sobras de papel que tenía, en los perdicios, digamos, en las fallas, imprimir los fotogramas y ahí ya tenía el físico para poder intervenirlo, ¿no? Y ahí sí lo cortaba, lo dibujaba, no sé, empezaba a jugar con eso y ese cortometraje que mencionas es el resultado de todo ese juego. Yo ahora que los escucho hablar y pues también platicando sobre el contexto boliviano, me han puesto en un predicamento porque tengo ganas de ir a Bolivia y voy a empezar a ahorrar para lanzarme para allá porque también siento que hay como una, independientemente de la gran efervescencia política, social que hay en el país que, bueno, todos, todos conocemos, también siento que hay una gran, gran riqueza en el audiovisual, en la actualidad. Yo siento que gracias justamente a Ultracinema, ver esta selección de cortometrajes experimentales bolivianos, yo siento que hay como una riqueza impresionante, ¿no? No sé cómo lo vean, pues ya ustedes que están ahí, no sé si corríjanme si estoy mal, pero yo siento que hay una gran, gran efervescencia, hay grandes, grandes talentos y una gran, gran creatividad. ¿Cómo ves el futuro del cine, de este tipo de cine en Bolivia? ¿Cómo lo percibes? Bueno, sí hay, creo, mucha, mucha producción últimamente y creo que hay buenos exponentes, hay personas bien interesantes que están trabajando en GoFech, que justamente en este tipo de cine, si es que es un tipo de cine o si más bien es una categoría amplia, hay gente bien interesante que está trabajando, Camila es una de ellas, Solandre, han presentado juntas dos cortometrajes que son increíbles y salidas así alucinando, hay varios otros personajes yo creo que están trabajando cosas interesantes, ahorita no sé, no se me vienen más nombres, pero pienso que sí, hay gente joven que está como que con una propuesta interesante y que seguro que en el futuro van a tener cosas más interesantes cada vez cada vez más. También en el cine tradicional siento que hay un montón de propuestas nuevas, hoy día estaba viendo algunos cortometrajes que están en Retina Latina por el festival Diablo de Oro y creo que está interesante que haya esta explosión que realmente me sorprende porque no hay los fondos suficientes creo para toda la gente que está haciendo cine ahora. La ley del cine se ha caído o no sé si se ha caído completamente pero había en algún momento una esperanza de que va a haber fondos para la producción y no hay y en la UMSA y en otras universidades de cine se estaba formando un harta gente que no sé no sé ahí hay un panorama claro oscuro como que hay cosas buenas que están pasando pero también pienso que un montón de gente va a salir a ser desempleada porque no existe una estructura que pueda absorber a toda la cantidad de estudiantes que ahorita están preparándose para trabajar de esto. Es un un pesimismo optimista otra vez. Sí, pero además creo que también es notable como hasta en las producciones más tradicionales siempre porque no hay recursos siempre tienen que ser creativos aquí ¿no? Cosa que por ejemplo en una megaproducción de Argentina o en una megaproducción en México serían impensables ¿no? Y nuestras megaproducciones aquí son equivalentes a cine independiente a veces de otros países entonces es igual creo que es interesante ¿no? Y creo que sí hay estos gestos experimentales hasta en los más tradicionales aquí claro que es algo que no les gustaría admitir pero creo que hay un poco de eso ¿no? Sí total creo que esa ausencia de industria da la chance de que tengamos que buscar nuevas formas de hacer las cosas ¿no? Y eso obliga a buscar nuevos recursos justamente Hay algunos casos de algunas películas muy sorprendentes como se han hecho yo no he llegado a ver pero hay esta de pandillas en el alto por ejemplo que es casi como una leyenda ya urbana porque la hizo un docente de colegio con sus estudiantes ¿no? Y es súper larga por lo que escuché pero que tiene muchas cosas muy interesantes y le hicieron de una manera claro muy casera ¿no? una cámara digital ni siquiera profesional una canon y terminaron haciendo algo muy interesante que hasta recuerdo que el año pasado lo exhibieron en el Museo Nacional de Arte hicieron una pequeña muestra ¿no? de pandillas en el alto Es un genial ejemplo de pandillas en el alto porque si es una película bien larga y yo si la vi y se mantiene ¿no? porque hay películas que son largas o no tan largas pero es como que se caen pero pandillas en el alto creo que mantiene una narrativa y como dices son estudiantes de un colegio junto con su profe que han hecho una gran peli que vale la pena que la busquen pues ojalá hubiera estado mi hijo en esta charla porque también es súper ahora sí que fan de los juancines entonces hubiera podido platicar también un montón acerca de 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 esto que nos comentas que me parece una técnica extraordinaria ¿no? entonces sí yo creo que sí me voy a ir a a la paz una temporada no sé si nos tomemos una paseña porque pues ya es otro estatus entonces pero bueno a lo mejor en una de esas nos bebemos algo ojalá en algún punto del planeta ¿cuáles son tus cuáles son tus algunos de tus proyectos o algo en lo que estés trabajando ahora mismo? bueno ahorita ahí estoy en último año de por lo menos de materias en la carrera o en el programa de cine de la Universidad Mayor de San Andrés entonces estoy preparando el proyecto final que es un cortometraje que creo que aquí sí abandono lo que he estado haciendo en mis anteriores cortitos que eran más experimentales más de montaje más de archivo como la la formación que estamos recibiendo es más tradicional de cómo contar una historia y qué sé yo estoy agarrando las herramientas de la universidad misma para plantear un proyecto que sí va a ser supongo mucho más tradicional en ese sentido va a haber una puesta en escena y todo eso pero también estoy buscando la forma de jugar con estos elementos de divertirme y de no hacerme al que yo soy muy experimental y no me sirve nada lo que ustedes me han dado sino que quiero agarrar justamente las herramientas que me están dando para desarrollar pero recién está en etapa de desarrollo así muy inicial entonces no tiene una forma muy concreta no sé en qué va a resultar esto aparte de ese proyecto que es lo que más tengo ahorita en mente si hay algunas ideas por ahí de trabajar con archivo quiero seguir trabajando con el archivo del 2019 y bueno y de la pandemia también que creo que que da para harto como dicen la realidad supera la ficción entonces poder acceder a estas cosas que pasan en Latinoamérica cada ciertos años y además tener la posibilidad de tener estas imágenes creo que es bien interesante y si quiero seguir trabajando con eso pero son ideas que todavía están ahí en el aire que hace falta que aterricen un poco muy bien pues estamos llegando al cierre alguna reflexión final Miguel que nos quieras compartir no más que nada agradecerles y me parece genial que existan estas plataformas que se difunda otras posibilidades que hay con las imágenes creo que hoy hay tantas imágenes que no vale la pena como cerrarse a solo el cine tiene que ser así o todo tiene que ser cine tal vez hay imágenes que no tienen que ser cine que tienen que tener ya otro nombre y que está bueno explorar creo que estamos en un tiempo en el que no tiene sentido cerrarse a lo plural y a lo diverso y que es bien interesante que se pueden encontrar formas nuevas siempre de trabajar con las imágenes y me parece genial que existan espacios como el ultracinema que ayudan a la gente a acceder a este tipo de juegos pienso que es más divertido pensar en un juego que en un corte Camila algunos alguna alguna reflexión final bueno que en el caso del cine boliviano tanta precariedad también nos obliga a ser bien creativos y que a veces no valoramos eso o sea que hay muchas cosas ahí potentes y no creemos tanto en ellas pero la logramos y tenemos que seguir dándole con eso pues pues muchísimas gracias Miguel y muchas gracias Camila y además Camila ya me ha enseñado algunas expresiones entonces que van a ser muy útiles cuando visite el país y pues bueno gracias Miguel te agradecemos muchísimo tu tiempo tus que nos que hayas compartido tu tu proceso te deseamos muchísimo éxito en estas últimas materias que te quedan todavía y pues estaremos pendientes en tu en tus trabajos futuros y pues igual también gracias Camila por apoyarnos en nada es original que como dice dice Miguel que la piratería es extraordinaria la verdad sí porque nos permite acceder a un montón de cosas y recuerden que hasta este este podcast es el más pirata de las redes les agradezco enormemente nos veremos en la bueno más bien nos escucharemos en la próxima emisión de nada es original muchísimas gracias y estén pendientes de todas las actividades que todavía tenemos para festejar el décimo aniversario del festival y pues estén pendientes de las redes y de nuestros talleres nuestros cursos entonces pues estaríamos pues muy muy contentos que nos siguieran nos sigan acompañando en todo esto nos veremos muchísimas gracias y hasta el próximo un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas el más pirata de las redes nada es original entrevistas con Nassi los directores de la selección oficial de Ultracinema edición y hacker de la selección de la selección